Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz A la ribera del dueño existe una ciudad Si no sabes el sendeño, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viernes empieza a hablar En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar Cuando difícil es el monte de las animas No lo pides sobre el monte y sigue el caminar Ven que no era idiota ni machado gana pan y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor me espero Voy camino, Soria, Juacia, ¿dónde vas? Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, Soria, quiero descansar Orando de mi memoria, traiciones y demás Orando de mi memoria, camino, Soria A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor me espero Voy camino, Soria, Juacia, ¿dónde vas? Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, Soria, quiero descansar Orando de mi memoria, traiciones y demás Orando de mi memoria, pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque no era idiota ni machiado pan a pan El olvido del amor se cura en su bebar Y ya está, 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 ya Camino, camino, soya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.